Hola chicos como es mi negocio, es mi que, bueno, te regalo en el negocio, ahí está, porque luego en el negocio, pues cinco ninjas, porque luego en el negocio, pues, nuevo villano nincha, no lo sé, pero que extraño, porque, porque pareció el de amarillo, un hincha, rosa, mano, rosa, dos ninchas, una naranja, y azul, también, pero que pasa de aquí, porque luego en el negocio, me sustengan de, un hincha, mano, son cinco ninchas, porque, es muy raro, porque, traiga espada, dos espada, y, que pasaría luego en el negocio, de cinco ninchas, porque, que pasa de aquí, híjole, déjame, abajo, camisores, por favor, y tú, por favor, tomar ahí, su camisora, tú, por favor, que chico, tú, por favor, que, like, youtube, tú, por favor, que eras, bueno, youtube, te veo en el insta, bye, digo bye, adiós.